Todos somos héroes, héroe de sacrificio, Jocelyn Sánchez. Jocelyn Sánchez es madre soltera y ha sostenido a su familia en dos momentos de gran tempestad. En el año 2018, su pequeña de 5 años fue diagnosticada con cáncer. Necesito hacerlo, porque si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Jocelyn y su hija Llobriela luchan contra la batalla del cáncer nuevamente este año. Y Jocelyn se ha encargado de que su hija entienda la travesía a la cual les espera. Pero que todo se puede si se mantiene la fe en Dios y el positivismo siempre por delante. Bueno, las fuerzas yo las agarro de Dios. Yo me agarro bien fuerte de la mano de Dios. Él es el que me da las ayudas para seguir adelante y seguir con esta lucha. Sigan adelante, sigan luchando por sus hijos, por cualquier situación que sus hijos estén atravesando. Ayúdalos a levantarlos, porque ellos son el futuro del mañana. Presentado en colaboración con Sprint.